bueno pues aquí estamos viendo el fin del mundo vale se llama este retrato y también representa pues muchas manos ahí no como que salen del inframundo y están atrapando a la persona vale o sea ahí veis el rostro que está ya medio de figurado y bueno el cuerpo se puede apreciar bastante